Sevilla que ha hecho 76 y ahí está la entrevista con Sáizar, el portero del Córdoba. Miquel, se termina esta aventura en primera división, se acaba esta campaña para el Córdoba, ha sido un año muy difícil para vosotros. Sí, pues un año que se pintaba muy bonito, ha sido muy difícil, muy feo y la verdad es que es una pena. Sobre todo además con el tema de haber cambiado de entrenador, cómo se ha afectado a la plantilla durante toda la campaña, quizás no haber tenido esa estabilidad que se necesita para este primer año en primera después de tanto tiempo. Sí, la verdad es que sí, a ver, tres cambios de entrenador, la verdad es que es que dice cómo ha ido toda la temporada, que no hemos quedado a la altura y los consultados también lo han dicho, hemos quedado últimos y así es el fútbol, ¿no? Pues el próximo año intentar otro lado ascender. En vuestro caso ya sabíais antes de afrontar este partido que os ibais a segunda, que descendíais, qué pena con este ambiente que Leiber le toque también, ¿no? Sí, bueno, hemos venido a competir en el partido de Leiber, enseguida se ha visto que ellos se juegan mucho más, ¿no? Y la verdad es que es una pena, ¿no? Pues ya han estado compitiendo hasta el último momento, lo han tenido en su mano, bueno, ellos han hecho su trabajo, el Barça creo que ha empatado, ¿no? Pues es una pena, la verdad, mira a la gente cómo les anima, pues esto se lo merecen los jugadores, ¿no?